Sabroso, bebé Para vacilar, sabroso, oye que bueno está mi bronca, sabroso, mira que rico yo canto, mira que bueno y sabroso, oye que bueno está, sabroso, para guaracha, sabroso, para tu pancha, sabroso, mira que rico, sabroso, para vacilar, sabroso, y vea, sabroso, hay una más quieto, hay una cosa que dice. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado. ¡Viva! Bueno, dice que si quieren que les diga algo más, si no me voy, porque me han botado de otro lado y me voy. Y dice así, querido amigo quisiera Que al recibir la presente, que haya bien y que la suerte, te acompañe por lo que no, por mi parte bien quisiera decirte que estoy mejor. Señores, si al contrario mi dolor, con todo en mi lecho yendo, ya soy un pobre que le doy, que a mí mismo me da horror, ven a ser de acruz. Me cante para decirte, que si puedas algún día, ven a hacerme compañía, porque tanto me quisiste, que estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme. ¡Viva! 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 Gracias, muy amable, gracias